¿Sabes lo que te podría ver? ¿La sacaste barata? Que un perro se... ¡No! ¡Para! Un perro viviendo en tu auto, ¡cachorro! Seguro, pico, muchas posibilidades que se de coma los asientos Si la otra vez le tiene los poquitos tacos y lo poniendo Entonces, ¿sabes que lo trajo? Con el cortabuño, el cortabuño, el puerto, para no tirarlo Ahí, 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 ahí Despacito Nunca que me iba a atacar para este lado Por último me dieron los pies, las piernas, la espalda No, no, te juro, los pies no podrían salir Ni Dios quieren que te den los pies No, nani, con el corto, la carne, Mira los pies, no te pueden poner los zapatos Y lavarse las manos Barro, pero sí, barro, eso es un gran estudiante Para un parro